Desde la fuerte crítica que hizo Ricardo Lunari a los dos finalistas del fútbol colombiano asegurando que ninguno de ellos es mejor que Millonarios hasta la burla de Harlan Barrera al Junior de Barranquilla por quedar eliminado y las críticas al VAR por parte de Miguel Ángel Borja, Iván René Valenciano, Cariaco González e incluso el presentador Carlos Calero, este es tu noticiero Camilo MD ¿Cómo están, parceros y sean todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que han pasado en el fútbol colombiano en el último fin de semana Como siempre empezar estos noticieros recordándote que puedes descargar totalmente gratis la aplicación de OneFootball la aplicación que nos está ayudando un montón en el canal y que el link siempre lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción Y empezamos de una vez con la información resumiendo todos los partidos que se dieron durante el fin de semana Y empezamos con las semifinales de la Liga Best Play, primero el partido de Santa Fe contra la Equidad el día sábado Dido que quedaría 2-1 a favor del equipo local con goles de Jorge Luis Ramos y de Patricio Cucci Mientras que para la equidad descontaría Kevin Salazar Con este resultado el global quedaría 3-2 a favor del equipo cardenal y se clasificaría a la gran final Para el día siguiente el junior de Barranquilla recibía al América de Cali y terminaría perdiendo por 2-1 con gol para el junior de Miguel Ángel Borja al minuto 71 y los goles para América de Cali de Luis Sánchez y Adrián Ramos Con este resultado el global terminaría quedando 2-1 a favor del equipo visitante por lo cual América de Cali sería el segundo clasificado a la gran final Esta final será inédita en el fútbol colombiano Nunca Santa Fe se había enfrentado contra América de Cali en torneos cortos para definir un campeonato y los partidos de ida y vuelta se van a disputar primero este domingo 20 de diciembre América contra Santa Fe a las 6 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali Mientras que el partido de vuelta se va a jugar en 15 días Hablamos del próximo domingo 27 de diciembre con el partido Santa Fe-América de Cali también a las 6 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá Con estos resultados que se dieron en los partidos de vuelta de las semifinales la tabla de la reclasificación quedó de la siguiente manera Independiente Santa Fe sigue siendo primero de la tabla con 47 puntos Segundo América de Cali que llegó a 40 puntos Tercero junior de Barranquilla también con 40 puntos Cuarto Atlético Nacional con 38 Quinto Deportes Tolima con 37 Sexto La Equidad con 37 Séptimo Pasto con 37 Y octavo Deportivo Cali con 35 Con estos resultados ya han quedado definidos los clasificados a los torneos internacionales Y hablamos de que Santa Fe y América de Cali van a ir a la Copa Libertadores directamente A la fase de grupos Mientras que Junior y Atlético Nacional también van a ir a la Copa Libertadores Pero a una fase previa Por su parte Deportes Tolima aseguró La Equidad Y Deportivo Pasto con sus 37 puntos Ya se clasificaron a la Copa Sudamericana El último cupo de la Copa Sudamericana Se lo va a disputar el Deportivo Cali Enfrentándose contra el ganador de la Liguilla este próximo 30 de Diciembre Pero mientras el campeonato masculino estaba en la fase de semifinales El campeonato femenino ya se estaba disputando en su fase final Hablamos del partido de vuelta de la gran final femenina entre Santa Fe y América de Cali Partido que se jugaría en la ciudad de Bogotá y terminaría ganándolo el equipo local por 2-0 Con goles de Fanny Gauto y de Nubilu Rangel Con esto el Global terminaría quedando 4-1 a favor del equipo cardenal Por lo cual el equipo femenino de Independiente Santa Fe Se consagraría campeona por segunda vez del fútbol colombiano También es importante comentarte los partidos que se van a dar durante esta semana Ya que el fútbol colombiano todavía no se detiene Para el día miércoles a las 7 y media de la noche Junior de Barranquilla va a visitar al Coquimbo Unido Por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana Recordamos que el Global va 2-1 a favor del equipo chileno Para ese mismo día pero a las 7 y 40 de la noche Las semifinales de la liguilla del fútbol colombiano también se van a disputar En este caso con el partido entre el Deportivo Preira y el Atlético Bucaramanga Luego para este día jueves Millonarios a la misma hora va a recibir al Once Caldas Dicho esto pasamos con la sección de fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano para el año 2021 Y empezamos en este caso con la actualización de que Agustín Buletix Jugador que actualmente pertenecía al Cucuta Deportivo Pero como todos sabemos el equipo entró en liquidación Y la mayoría de sus integrantes ahora son agentes libres Estaría muy cerca de llegar a uno de los finalistas del campeonato Hablamos de Independiente Santa Fe Por su parte Atlético Nacional como les había comentado en el noticiero pasado Por petición de Alexander Guimaraes iba a pedir la vuelta de varios jugadores Que estaban en condición de préstamo En este caso Nicolás Hernández, Handjer Palacios y Neider Moreno Ya han sido confirmados como nuevos jugadores O en este caso que regresan a Atlético Nacional Jason Angulo ya es una de las primeras bajas que deja el Junior de Barranquilla Para la temporada 2021 El jugador que no ha tenido muchos partidos ya que su posición la ocupa Gabriel Fuentes Finalizaría su contrato en este mes de diciembre Por lo cual tendría que devolverse al equipo al que actualmente pertenece Hablamos del Deportivo Cali que todavía no se sabe Si le buscará un nuevo equipo o lo tendrá en cuenta para el 2021 Independiente Medellín luego de que se confirmara su venta a unos nuevos directivos Una empresa inversora bastante importante Empezó a hacer negociaciones con varios jugadores que hasta el momento son solamente rumores Pero que sin duda alguna ilusionan a más de un hincha El primero de ellos como sabemos fue el Bolillo Gómez que ya llegó como nuevo entrenador Y ahora se le sumarían las negociaciones con dos grandes delanteros El primero de ellos Matías Mier, goleador de Seguros La Equidad Por petición del Bolillo Gómez ya estaría en negociaciones con el equipo poderoso Y en segundo lugar en dado caso que no se pueda contratar al jugador de Seguros La Equidad La dirigencia del equipo poderoso estaría interesada en contratar a nada más y nada menos que Maiko Rangel Jugador que no tuvo muchos partidos durante esta temporada con el equipo barranquillero Y que según algunos medios periodísticos el equipo estaría muy interesado en vender al jugador Para el día de ayer domingo en las horas de la mañana El equipo al cual actualmente pertenece el portero Neto Volpi Confirmó que aunque su contrato iba hasta el año 2021 El equipo y el jugador en mutuo acuerdo han decidido no continuar más con este contrato Por esta razón el portero Neto Volpi se convierte en un agente libre Y el primer candidato para regresar al fútbol colombiano Sería el equipo que actualmente dirige Alexander Guimaraes Hablamos de Atlético Nacional Y por último tenemos noticias de Rafael Pérez Jugador que pertenece al junior de Barranquilla Pero que estaba en condición de préstamo durante todo este último año en Talleres de Córdoba Según el periodismo barranquillero el jugador no regresaría al equipo tiburón Ya que Talleres de Córdoba ha quedado tan contento con la participación de este defensor Que ha decidido utilizar la opción de compra que le permitía el equipo barranquillero Por 1.2 millones de dólares Y luego de haber hecho esta actualización de los fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano Pasamos con más noticias del rentado nacional Y tenemos que empezar como no Con las reacciones que tuvieron varias personalidades Luego del partido entre el junior de Barranquilla y el América de Cali El primero de ellos en reaccionar que fue bastante polémico Fue el exjugador del equipo barranquillero Harlan Barrera Que actualmente se encuentra en Atlético Nacional Apenas se acabó el partido y el equipo barranquillero quedó eliminado de la final Harlan Barrera compartió en su cuenta de Instagram Este emoticón de él mismo llorando de la risa La gente como era de esperarse entendió la referencia que se estaba burlando del equipo barranquillero Por lo cual muchos hinchas fueron a escribirle Entre esos uno que compartió lo que le había escrito Este hincha le comentó Mal ahí Harlan, mal ahí, no te luce A lo cual Harlan Barrera le contestó Y a mi si me pueden tratar mal y a mi familia y ahí si no dicen nada Cuando me eliminaron, que no me dijeron Ahí si que risa A lo cual esta persona le contestó Usted es un jugador profesional Déjaselo a la gente que hable lo que quiera No te dañes la imagen A lo cual Harlan Barrera le contestó con un emoticón de él mismo Mandándolo a callar Pero aparte de que algunos hinchas le escribieran a Harlan Barrera También un exjugador del junior de Barranquilla Como lo fue César Aydar Decidió tomarle pantallazo a esa historia de Harlan Barrera Lo compartió en sus redes sociales y le colocó un mensaje bastante fuerte Que decía Arroba Harlan Barrera J cagón Todo de mierda te hace más hombre Mensaje bastante fuerte Teniendo en cuenta que aparte lo etiquetó para que lo viera Pero hasta el momento no sabemos más de la reacción de ambos jugadores Un partido bastante polémico principalmente para los hinchas del equipo local Luego de que se le anularan dos goles durante el partido Y una jugada de penalti Si hablamos del junior de Barranquilla Uno de los jugadores que no pudo estar presente en este partido Como lo fue Cariaco González También se expresó en redes sociales sobre lo que había sucedido El primer mensaje que colocó en su cuenta de Instagram fue el siguiente Gracias Barr Unas manitas aplaudiendo sarcásticamente Y las siglas HPT Luego de eso fue mucho más explícito Y simplemente colocó Tovar de mierda Y más tarde con mucha más rabia por lo que había sucedido Colocó No sirve para una mierda Ese Barr no sirve Cada una de estas historias las colocó el jugador Luego de las tres jugadas polémicas que te acabo de comentar Miguel Ángel Borja durante el partido También fue uno de los que presentó molestia frente al VAR Luego de haber marcado el primer gol que terminaría siendo anulado Se ve claramente como se lo dedica con rabia al Banco del América de Cali Luego de esto Iván René Valenciano también presentó bastantes molestias Directamente con los jugadores del junior Principalmente con Edwin Cetre Luego de haber votado una de las jugadas Que sin duda alguna hubiera cambiado totalmente la trayectoria del partido Y como si eso no fuera suficiente Incluso un presentador de televisión colombiana como lo es Carlos Calero En su cuenta de Twitter también se pronunció sobre la asistencia del VAR En su primer tuit colocó simplemente Y para el segundo tuit colocó Pero curiosamente en el otro lado del VAR Cuando hablamos del América de Cali Su máximo accionista Tulio Gómez También se pronunció en sus redes sociales colocando este mensaje Gracias a Dios hemos clasificado a la final Y el mensaje que para muchos fue bastante sarcástico Contra todo y contra casi todos ¿Qué crees tú que sucedió en este partido de vuelta entre el junior de Barranquilla y el América de Cali? Me gustaría todas sus opiniones sobre cada una de las noticias Y de las jugadas que se presentaron acá en los comentarios Pero luego de finalizado este partido en un programa de ESPN En el cual se encuentra como comentarista Ricardo Lunari En el preciso momento en el cual se enteró que Santa Fe y América de Cali Eran los nuevos finalistas del fútbol colombiano Decidió sacar una declaración nuevamente bastante polémica Lo que comentó Ricardo Lunari fue lo siguiente Bueno, voy a tener que hablar de Santa Fe aunque no quisiera Felicitamos a la gente de Santa Fe y a la gente de la América de Cali por haber llegado Esto no significa que sean los dos mejores equipos del campeonato Pero bueno, sí lograron lo que todos querían Me pediste un ejemplo de un equipo que fuera mejor que ellos y te lo digo Millonarios fue superior al América de Cali e incluso a Santa Fe en el clásico Al final empataron de chiripa Pero Millonarios si me lo preguntas es superior Comentario que más que molestar a los hinchas de América de Cali y del equipo cardenal Simplemente decidieron pasar de largo con estas declaraciones Pero un periodista que no se quedó callado frente a todo lo que estaba sucediendo con Millonarios Fue el señor Iván Mejía Álvarez Que en su cuenta de Twitter decidió mandarle un mensaje bastante claro a las directivas del equipo embajador Luego de que hace ya algunos meses seguramente alguno de ustedes lo recordará El máximo accionista del equipo Gustavo Serpa fuera el principal promotor de una nueva liga En la cual no estuvieran presentes equipos como Independiente Santa Fe El arrogante Serpa trató a Santa Fe de equipo de garaje Hoy los rojos disputan la final de hombres y la final de damas El otro juega la liguilla de perdedores Un magnífico trabajo directivo del señor Méndez Y si hablamos del equipo cardenal también se dio una noticia bastante importante en este caso Para su indumentaria en el año 2021 Según el periodista Sebastián Heredia independiente Santa Fe ya tiene nueva marca indumentaria deportiva para junio del 2021 Según confirma él Santa Fe ha firmado 3 años con la marca deportiva italiana Capa Para muchos esta podría ser la nueva camiseta del equipo cardenal Pero según confirmaron algunas fuentes del equipo capitalino esto a día de hoy todavía no es cierto Si es verdad que están en negociaciones pero según esas fuentes el equipo todavía no ha firmado ningún contrato Les gustaría preguntarle a los hinchas de Santa Fe si les gustaría que cambiaran su indumentaria de umbro a capa o les gustaría conservar la que tienen Y para finalizar el noticiero Camilo MD tenemos una noticia que se hizo viral en las redes sociales durante este último fin de semana Luego de que se conocieran los equipos que iban a participar en la gran final La noticia que rondaba por redes sociales era que ambos equipos le habían pedido a la Di Mayor Que hablará directamente con el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Salud Para que les autorizaran ingresar público al estadio Pascual Guerrero y al estadio El Campín Si eres suscriptor de este canal y viste el noticiero del día lunes de la semana pasada Seguramente te habrás dado cuenta que ya te había comentado sobre todo el tema de ingresos de hinchas a los estadios Y efectivamente el día de hoy se volvió a confirmar que no se va a dejar ingresar hinchas a los estadios Durante todo lo que queda del año 2020 Para las semifinales del campeonato la equidad y Santa Fe ya lo habían intentado y les habían dicho que no Luego Junior con América de Cali también lo habían intentado y les dijeron que no Y en este caso ahora que llegó América y Santa Fe dijeron que lo volverían a intentar Pero de inmediato se pronunció el alcalde de la ciudad de Cali Asegurando que no va a entrar absolutamente nadie al estadio Pascual Guerrero Para el partido de ida de la gran final Y aunque hasta el momento no se ha pronunciado Claudia López sobre esta propuesta Lo más probable teniendo en cuenta anteriores declaraciones Es que tampoco vaya a permitir que entre nadie al estadio El Campín Y eso señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD Dicha de esa señores pasamos ahora si con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia Los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que se te haya gustado un montón Y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete al canal!